hola amigos de pesca cocina con el sinaloa en esta ocasión me voy aquí a este a este río vamos a tirarle al white bass hoy estoy usando este señuelo ya que ya que el otro día que vine me estuvo funcionando muy bien este color no sé es un jig pero no sé cómo se llame miren vamos a estar retirando aquí un ratito a ver qué atrapamos vamos a estar retirando al white bass a ver si se nos pega uno vamos a hacer unos lances a ver si se nos pega un white bass lo más que empezó a hacer aire no se puede tirar el hilo muy bien ahorita ahí se quiso atorar uno como que sentí un ataque que le dio un ataque uno ahorita vamos a arreglar este jig ya que el otro día me lo dejaron muy mordido no hay más a ver si tenemos unas capturas ahí se sentí y se sentó algo se había pegado algo se había pegado amigos a la mujer era un bass algo ahí se pegó algo amigos miren nomás otro white bass este si salió ya ahorita había sentido la mordida ya se pegó uno ahí está miren esta captura está dedicada para el compa de a el sinaloa pesca y cocina saludos para él lo vine a echar aquí una bolsa que traigo vamos a ver si tenemos otro capital y entonces Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como vieron, ya son dos capturas. Dos capturas muy buenas. Vamos a seguir tirando otro ratito. A ver si salen otros. Otro amigo, se pegó otro. Y se activaron. Miren nomás que chulada. Miren nomás que chulada de pescado. Está grandísimo este. Es el más grande que he sacado. Esta se la dedicamos para Ángel Flores. Se la dedicamos a esta captura para él. Ahí como pueden ver amigos. Ahí perdón porque le agarré mal el teléfono. Como pueden ver, ahí está el Guaybaz. Está grandísimo. A primera vez que me toca pescar así estos peces. Y está muy emocionante esto. Ya ahorita ya saqué como tres para este cuatro. Y ahí vamos a seguir otro ratito. Espero les guste el video. No se les olvide ahí. Comentar, suscribirse al canal. Y gracias por su apoyo. Y ahí la llevamos poco a poco. Y ahí. Ahorita les muestro el Jeep que estoy usando para el Guaybaz. Aquí está, miren. Este es el Jeep que estoy usando para el Guaybaz. Ese color muy, muy fosforescente es el que les está trayendo ahorita. Y con ese he tenido las capturas. Ahí continuamos ahorita. Ahí voy a seguir pescando aquí otro rato. Saludos para todos. Bueno amigos, pues aquí ya nos retiramos. Ya nos vamos de... Ya nos vamos, ya acabamos de pescar. Ya acabé. Aquí están mis capturas abajo. Si se pueden ver en la bolsa. Ahí están. Atrapé como unos diez. Como unos diez Guaybaz. Están de muy buen tamaño. Algunos yo creo ya pesan como una libra. Y primera vez, como les digo, que había... Que pesqué este pescado. A ver cómo... A ver si mañana vuelvo a venir otro ratito. Y a ver si puedo sacar otros cuantos más. Ahí, gracias por su apoyo. Saludos para todos. Y esta pesca, mi primera pesca dedicada para todos ustedes, los suscriptores del canal. Pesca y Cocina con el Sinaloa. Ahí estamos. Aquí están, miren las capturas. No sé si se alcancen a ver. No le traigo el flash prendido a la... Ay, perdón. A la cámara. Vamos a ver si se puede poner. Activar. Ahí está, miren. Como pueden ver, ahí están las capturas. Puro Guaybaz. Muy bueno. Y todas esas capturas dedicadas para todos ustedes, los suscriptores del canal. Muchas gracias por su apoyo. Y aquí continuamos. Miren. Unos ya como de una libra. Pasados de una libra. Están muy buenos. Ahí... Ahí luego, a ver si mañana vuelvo a venir otra vez. Y saludos para todos. Que estén bien.